Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy te traigo el desayuno perfecto yogurt con granola y frutas. Son cuatro opciones diferentes y es un desayuno que queda delicioso y muy saludable. Empezaremos preparando la granola. Necesitamos tres tazas de copos de avena, media taza de miel de abeja, un tercio de taza de aceite vegetal. En esta ocasión estoy utilizando aceite de aguacate, pero puedes utilizar el aceite de tu preferencia. Yo la he hecho también con aceite de coco, queda muy bien. Una cucharadita cafetera de canela molida, sal para potenciar el sabor de todos los ingredientes. En un tazón más grande colocaré los copos de avena. Voy a colocar primero la canela en polvo. Voy a agregar una pizca de sal, muy poquita, y mezclaré. Si quieres hacer más granola, puedes duplicar los ingredientes para que la tengas ahí lista, para que puedas prepararte tus desayunos por muchas semanas o para toda tu familia. Una vez que ya se incorporó la canela, agregaremos el aceite vegetal. Ve precalentando tu horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, porque la vamos a meter al horno. Hay dos maneras que lo puedes hacer. Si tú no tienes un horno en la estufa, lo que puedes hacer es ponerla en un comal o en un sartén grande y hacerla en la estufa directo con una llama bajita y moviendo constantemente y te puede quedar muy bien. Voy a colocar por aquí la miel. Seguimos mezclando. A mí a veces me gusta hacerlo también con las manos. Ya depende de cómo lo quieras hacer tú. Una vez que has mezclado bien, colocaremos en una charola para hornear papel encerado. Esto es opcional. Yo la he hecho también sin papel encerado y queda bien directo en la charola, pero aquí en esta ocasión le puse el papel y la voy a vaciar aquí para llevarla al horno. El horno ya está precalentado. La extendemos muy bien. Está ahí en el horno. Lo puedes checar cada 15 minutos hasta que tenga el dorado que tú quieres. Han pasado los primeros 15 minutos y lo que voy a hacer por aquí es mezclarla. Esto de mezclarla es para que pueda coserse de una manera más uniforme. La he dejado por otros 5 minutos más. En total solo estuvo 20 minutos. La veo bien. Si tú la quieres más doradita, la puedes dejar más. Solo estate al pendiente de ella y no la abandones. Incluso puedes poner un cronómetro para que no se te olvide. Ahora lo que haremos es dejarla enfriar, porque si tú la tocas se siente muy blandita, pero cuando se enfría se hace doradita. Una vez que la granola está fría, empezaremos haciendo la opción número 1. Quiero enseñarte estos frascos. Yo los he reciclado. Los vamos a hacer en frascos de vidrio y tienen su tapa. Los puedes preparar para toda la semana. Los tapas y te los llevas a tu trabajo, a la escuela. Es muy práctica esta forma de hacerlos. O los puedes hacer igual en recipientes de plástico. Tengo yogur natural y yogur griego. Tú puedes utilizar el que tú quieras. De preferencia utiliza un yogur que no tenga azúcar. Y esta primera opción la prepararemos con kiwi, fresa. Vamos a ponerle poco rallado, que es deshidratado. No tiene azúcar, pero puedes usar el que tú quieras. Nueces. Si tú le quieres dar un toque más dulce, aquí tengo dátiles cortados en trozos y es todo. Lo que vamos a hacer primero es colocar el yogur. Pondremos un poco de granola. Estas opciones que te estoy dando, tú las puedes variar y usar las frutas que a ti te gusten. Voy a colocar un poco de fresa. Incluso esta combinación de kiwi la podrías hacer con mango, con piña, para hacerlo un poco más tropical. Le voy a colocar un poco de coco rallado, nueces. Por aquí le voy a poner los trozos de dátil. Y le voy a agregar un poco más de yogur. Aquí tenemos la opción número uno. Mira nada más, qué delicia. No olvides dejarnos en los comentarios qué opción te gustó más. La opción número dos es con plátano y cacahuate. Vamos a colocar igual el yogur. El plátano. Voy a colocar granola igual. Y este me encanta ponerle estos trocitos de cacahuate porque le da un toque de sabor increíble. Vamos a ponerle también un poco de dátiles. Y si tú lo quieres endulzar más, podrías ponerle un poco más de miel de abeja. Lo tenemos. Esta es la opción número dos que también queda riquísima. Y la tercera opción que también me encanta y es muy sencilla y es la de manzana con canela. Empezaremos igual colocando el yogur. Vamos a colocarle los trocitos de manzana. Pocamos la granola. Le voy a poner un poquito de miel. Esto es a tu gusto. Hay personas que no pueden comer mucha azúcar. No le pongas. Si es tu caso, vamos a poner algunas nueces para comer frutos secos. Le colocaré un poquito de canela. Tenemos la opción número tres y mira qué delicia. Tú le puedes poner un poco más de canela en el yogur si quieres. Le da un toque de sabor delicioso. Y por última opción, esta es de mis favoritas. Fresa y arándanos o blueberries. Y le vamos a colocar unas chispas de chocolate. Y el chocolate que voy a usar es este que tiene 60% de cacao. Es un poco semi amargo y no es tan dulce. Todos estos son solo ejemplos. Tú puedes utilizar las frutas que tengas en tu país, las frutas de temporada, las que a ti te gusten. Ya le pusimos las fresas, los arándanos, algunos trocitos de chocolate. Le puedes poner un poco de gátil. Si no, con los trocitos de chocolate será suficiente. Tenemos en el canal avena fría con fruta que es deliciosa también. Te doy varias opciones. Es ideal para el desayuno. Y también tenemos el pudín de chía. Así que si quieres tener desayunos deliciosos y saludables. Te voy a dejar los videos acá arriba para que los veas. Aquí los tenemos. Están los cuatro aquí listos. ¿Cuál se te antoja más? A mí se me antojan todos. Vamos a probarlos. Y te voy a decir qué tal saben. Están muy llenos. Solo los hice así para que tuvieran una bonita presentación. Pero tú les puedes poner menos fruta. El chocolate la verdad es que le da un toque de sabor. Buenísimo. Te recomiendo que compres uno que tenga más porcentaje de cacao. Está delicioso esa combinación de arándanos y fresa. Me encanta. Vamos a pasar con la de manzana y canela. Si tú le quieres poner más canela, puedes hacerlo. Está buenísimo también. Y la granola quedó riquísima. Este me gustó mucho con canela y manzana. También es muy delicioso y es muy fácil que consigas la manzana. Ahora vamos a probar el de kiwi. Me encanta esa combinación de coco con kiwi. Le da un sabor delicioso. Queda muy bueno. Y este de plátano con los trozos de cacahuate también es delicioso. Vamos a probarlo. Buenísimo. En serio que vas a tener unos desayunos increíbles. Es todo. Me despido. Espero que te haya gustado este video. No olviden compartir este video para que más personas lo puedan ver. Nos vemos muy pronto y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más.